Bienvenidos hermanos al canto del católico. En esta ocasión les traigo el esquema de cantos para el tercer domingo de adviento. De entrada estaré utilizando las antífonas propias de este domingo, que sería la antífona de entrada, la de ofertorio y la de comunión. Para la salida estaré utilizando el himno Nuestra Señora de Guadalupe de Alejandro Mejía, ya que al día siguiente es Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, este himno como es de vísperas, pueden utilizarlo si se celebran las vísperas. Si gustan ver otros cantos que utilicé para Nuestra Señora de Guadalupe, pueden ver mi esquema del año pasado, que está aquí. Nada más que estuve viendo en la mañana que el canto de La Guadalupana no es litúrgico y se lo incluyo en este esquema. Entonces yo ya no se los recomiendo, ya que no es litúrgico y lo acabo de ver en la mañana. Yo ya no lo voy a usar, yo voy a usar la antífona propia del día musicalizada por Gilberto Ley Peña. Si no recuerdo mal es una gran señal en el cielo, que se la recomiendo en lugar de La Guadalupana. También les comento que la siguiente semana no podré hacer el esquema del cuarto domingo, así es que les recomiendo que vean el que hice ya hace un año, que también se los dejaré por acá en una tarjetita o en la descripción del video. Y esto es ya que voy a salir de viaje, entonces me encomiendo también muchas oraciones para que pueda llegar con bien y regresar con bien. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un video, dejar su like, compartirlo con más gente y ver el video completo. Iniciamos. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, Estad siempre alegres. El mismo Señor dará la dicha Y nuestra tierra dará su fruto. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, Estad siempre alegres. La justicia marchará delante de Él, y la paz sobre la huella de sus pasos. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, Estad siempre alegres. Estad siempre alegres. Amor y lealtad se han dado cita, justicia y paz se abrazan. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, Estad siempre alegres. Amor y lealtad se han dado cita, justicia y paz. La fidelidad frotará de la tierra, y la paz sobre la tierra. Os lo repito, está siempre alegres. 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 Bendijiste, Señor, a tu tierra. Liberaste a tu Hijo, Jacob. Quiero escuchar la palabra de Dios, pues habla el Señor de paz. Bendijiste, Señor, a tu tierra. Bendijiste, Señor, a tu tierra. Bendijiste, Señor, a tu tierra. Liberaste a tu Hijo, Jacob. Bendijiste, Señor, a tu tierra. Bendijiste, Señor, a tu tierra. salvarnos. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has liberado a todos los cautivos. Tened buen ánimo y no temáis. Dios mismo vendrá a salvarnos. Has quitado la culpa de tu pueblo. Has olvidado todos sus pecados. Tened buen ánimo y no temáis. Dios mismo vendrá a salvarnos. Tu furor de él has apartado. Has alecado el ardor de tu ira. Tened buen ánimo y no temáis. Dios mismo vendrá a salvarnos. Vuelvete a nosotros, oh Salvador. Cese tu enojo contra nosotros. Tened buen ánimo y no temáis. Dios mismo vendrá a salvarnos. Dios mismo vendrá a salvarnos. Del Padre la sustancia, de tu carne vestido, al tepeyac desciendes, por engentrar al indio, al amor de una patria, y fe en Jesucristo. A prueba de unas rosas nacidas en invierno, tú pides que se erija en la colina un templo. De tu vientre nos naces, a doble alumbramiento, flor de patria mestiza, y fruto de Evangelio. Cree, Diego, que en su hallate va una carga de rosas, que a vista del obispo, como argumento arroja, solo una rosa impresa, de tres morenas soma, por pinceles pintada, por quien pintó la aurora. La paz y el trigo danos, señora y niña nuestra. Una patria que sume, hogar, templo y escuela. Un pan que alcance a todos, una fe que se encienda, por tus manos unidas, por tus ojos de estrella. Amén. 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 ¡Gracias!